No me vas a hacer ver, güey, Adi. No me vas a hacer ver, güey, Adi. ¿Te dan ganas de grabar algo con acá o no? Con la pésima educación que tiene que ver con los pocos valores porque hoy día no está de moda tener valores. Nos faltó bonito, después era ir a mear allá atrás, güey. No me vas a mear las zapatillas. No me vas a mear las zapatillas, güey, ¿verdad? No quieren tener las zapatillas, el carro la esa. Quieren tener la zapatilla de Adi Yankee. Nuestra escenografía de las zapatillas porque veo que este se hace un corte filete, ¿eh? ¿Es Michael Jackson? Güey. ¿Qué onda con las Lopes, eh? Las circas. Las circas, bien. Sí, guay, papá, esa. ¿Sí? Bueno.